Música El de las palacas de la relleta El muerto entre los tiempos Buenos del aire Sin las as de corazones El suje de piedra en la piel Se va, mirando hacia atrás Se va, ya no lo siente No viene ojo Se va Sin las as de corazones Grises y azules Cortados al pies Cortados al pies Sin las as de corazones La relleta El muerto entre los tiempos El cual tiene su cuerpo Y el dedo, el dedo, el dedo La relleta La relleta La relleta El muerto entre los tiempos atraviesa la girengela, el muerto en triángulos duros, triángulos duros. Sin casas de corazones, surdo de piedra alada, y él se va, mirándose atrás se va, porque algo no siente como tiene ojos. Y él se va, sin casas de corazones, grises y azules, gotados al pies, gotados al traspilés. Sin casas, sin casas, sin casas, sin casas, sin casas, sin casas, sin casas. Sin casas de corazones, surdo de alto, grises y azules, de gato y rojo, color de rojo. Sin casas, sin casas, sin casas, con casas, sin casas, son casas, de cartón de rojo color de rojo